Les pido disculpas a los jóvenes que no alcanzaron a entrar en la sala donde estaba previsto el almuerzo, es un error de mi equipo de trabajo, no volverá a suceder, les debo un almuerzo, tengo que volver a Quevedo para cumplir con mi palabra, pero estuvimos en un almuerzo con jóvenes destacados, destacados por líderes, por emprendedores, abanderados, chicos y chicas que ya están pensando en el Ecuador del futuro, que ellos son el futuro y lo reconocen, eso es muy importante. Me llenó de mucha alegría escuchar la intervención de Wendy Arguello, de Christel Mendes, de Freddy Vera, jóvenes progresistas, jóvenes que tienen conciencia de que son los dueños no solamente de su presente y de su futuro, sino que son los protagonistas del presente y el futuro de la patria. Yo estoy muy agradecido de ese recibimiento, de esas expresiones de cariño. Tenemos, de hecho, un pequeño resumen de las intervenciones de los jóvenes de Quevedo, al norte de los ríos, en este importante almuerzo. Wendy Arguello, abanderada Colegio Nicolás Infante. Nosotros somos el futuro de nuestra patria y también el presente, porque nosotros sabremos como representante de nuestras instituciones seguir siendo líderes y así poder ingresar a las universidades tanto nacionales como internacionales. Cristel Mendes, abanderada Colegio Nicolás Infante. Hoy es para mí un honor muy grande el poder dirigirme a usted como representante de la unidad educativa Nicolás Infante Díaz para hacerle la entrega de esta placa en reconocimiento a su desmedida labor y sobre todo agradecerle el apoyo que usted ha sido para nosotros los estudiantes. Freddy Vera, Frente Amplio de Jóvenes de los Ríos. Señor Vicepresidente, quienes conformamos el Frente Amplio de Juventud de los Ríos, de organizaciones sociales, organizaciones de base, hacen una entrega formal por todo el apoyo incondicional, el apoyo incondicional para la juventud del país y de los ríos, recordando que esta revolución ciudadana no nos limita a solo ser empleados, ahora nos impulsa a ser emprendedores, a ser empresarios. Esta es una placa hecha por una empresa de jóvenes que la direjo y esperando que siga viniendo y siga tomando en cuenta esa matriz productiva de los jóvenes y bienvenido a la provincia de los Ríos. Todas las organizaciones juveniles estamos aquí. Jorge Glass, Vicepresidente Constitucional de la República. Ustedes son el presente y el futuro. Cuando yo recorrí el país, seis años atrás, volvimos a la universidad, los chicos de último año siempre me pedían trabajo. Ahora ninguno me pide trabajo. Me piden crédito. Me piden facilidades para investigar, para innovar, para producir. El gobierno ya cambió. Seguiremos creando ecosistemas de innovación, ecosistemas de emprendimiento. Ojalá pronto tengamos 16 millones de emprendedores y que gran parte de esos sean innovadores. Hoy ustedes tienen una sonrisa infinita y me permiten mucha energía que trabaja por ustedes. Muchas gracias. Protagonistas del presente y del futuro.